Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy voy a enseñar la respiración de mariposa Posición de la cabeza y cómo debemos soltar el aire progresivamente Vale, primero Posición de la cabeza, ¿vale? Y salida Aguardaros Con el cuerpo completamente alineado Cuando los brazos se apoyan en el agua para iniciar la facha acuática de la abrazada Cuando estoy apoyando y recobrando Ahí es cuando sale la cabeza Sacando el cuerpo Y respiro En esa posición Yo doy la abrazada Apoyo y va a empezar mi brazada La facha acuática, salgo cabeza, respiro Barbilla Al pecho Y ahí Muy importante chicos La forma de coger aire, ¿vale? Acordaros que la natación siempre es boca-nariz Cogemos aire por la boca siempre Y lo expulsamos progresivamente Por la nariz Muy importante Que sea progresivamente Y no sea de golpe ¿Vale? Porque si no nos quedamos sin oxígeno También es verdad Que a muchas personas les cuesta Hacer boca-nariz Por motivos, por ejemplo Cuando están expulsando el aire Sin querer Respiran por la nariz Y les entra agua en la nariz Entonces Si os pasa eso Podéis hacerlo Boca-boca ¿Vale? Igual Coge aire por la boca Y lo suelto progresivamente Acordaros Que el movimiento ¿Vale? De la cabeza Cuando yo esté Completamente alineado Y vaya a empezar Mi brazada Ahí es cuando Respiro Ahí ¿Vale? Cuando yo una vez De la brazada Y apoye Ahí es cuando Voy a respirar ¿Vale chicos? Bueno Eso es todo por hoy Espero que os haya gustado El vídeo Que os sirva Y ahí hay simplemente más cositas Hasta luego